¿Qué es la infección respiratoria? COVID-19 es una infección respiratoria y sus síntomas son como los de otras enfermedades respiratorias y es difícil diferenciarlo. Fiebre, que en muchos casos puede ser baja. Tos, habitualmente seca, sobre todo en el inicio. Dolor de garganta. En cuadros más severos, dificultad para respirar. Otros síntomas presentes pueden ser la fatiga o decaimiento, dolores musculares, erupciones y lesiones en la piel, diarrea particularmente en chicos. Más recientemente se ha descripto a la anosmia, una palabra no muy familiar para todos y que quiere decir imposibilidad de percibir los olores. Particularmente se utiliza el vinagre o el café, los granos de café, café molido, que tienen un olor muy fuerte. Si una persona no puede reconocer estos olores, es que ha perdido el sentido del olfato. Y en COVID-19, habitualmente esto se da en ausencia de goteo nasal. Cuando tenemos un refrigerio es común que estemos congestionados y entonces no podemos oler. En COVID-19, dificultad para oler sin congestión. Muchos cuadros de COVID se presentan con muy pocos síntomas, fiebre baja y un poco de tos. Y recordemos que más del 80% de los casos serán leves, un 10 a 15% van a ser más severos y menos del 5% serán aquellos que llamamos críticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!